En mi tierra mexicana no hay un cielo sin estrellas y no hay hombre que se raje ni mujer que no sea bella las del centro son altivas, las loteñas son sinceras las urianas sensitivas, todas hembras muy de veras ¡Ay, tierra mía! tan hermosa, tan bravía ¡Ay, tierra nina! con el alma yo te canto esta canción del oriente hasta el poniente, desde el bravo hasta el suchiate cruce campos de esmeralda bajo un cielo de diamantes por su historia y su leyenda y sus viejas tradiciones es la noble tierra azteca, corazón de corazones ¡Ay, tierra mía! tan hermosa, tan bravía ¡Ay, tierra nina! con el alma yo te canto esta canción ¡Ay, tierra mía! 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 Los dolores de mi tierra no los tiene el arco iris porque el iris tiene siete y mi tierra muchos miles nuestro sol viste de charro, nuestra luna de ranchera que hasta los propios luceros son brillantes de entrecuelas ¡Ay, tierra mía! tan hermosa, tan bravía ¡Ay, tierra linda! con el alma yo te canto esta canción ¡Ay, tierra mía! tan hermosa, tan hermosa, tan hermosa y squeezee ¡Ay, tierra mía! tan tufinas que hasta la tierra todos unos días y aún solo tiene Withinries ¡Ay, tierra mía! tan hermosi